¿Qué es la que quedó para hacer como control político? ¿Tengo entendido? Invitación. Entonces, yo considero que como diputada nos brinde usted la garantía de las proposiciones que hacemos nosotros como diputados en el recinto de la sorpresa que nos respeten nuestras credenciales. Me parece el polvo y lo siento mucho. Pero no es posible que un diputado aquí haga dos veces la proposición se le viene y ahora un diputado que es de coalición y tú eres dispuesto a votarlo. A mí me da mucha pena conocerse presidente en meses, pero aquí todos somos diputados y necesitemos respeto y como un erexivo respeto. Esto no puede ser pasando en la asamblea de Paracataca. No somos juguetes de nadie. Lo siento mucho, pero las cosas que tienen que decir, si se incomodan, pues aquí nos vamos a llevar, aquí no tengo ningún problema. Pero ya es que esa situación tan incómoda y tan irrespetuosa que se genera aquí en la asamblea. Yo hice una proposición de un documento y no fue sometido consideración en el día de hoy. Entonces, se hacen las proposiciones que llegan, pero después otro diputado hace una pasa y no pasa nada en la asamblea, simplemente con el respeto que nosotros, contra nosotros. pues si aquí son siete diputados, pues que hacen con los otros pueblos de banco, sino no no necesitan. Y deje un cambio y respeto. Y yo necesito garantía, señora presidenta, para por la asamblea de Paracataca y lo llamar a diputados. Yo lo siento mucho, pero si a mí no deben de respetar una de mis proposiciones, yo denunciaré estos temas, porque es que no puede seguir pasando en la asamblea de Paracataca. Que hablamos de paz, hablamos de reconciliación, hablamos de unidad, ¿y dónde están? Yo no lo veo por ningún lado. Por figurante. Eso me tiene sin duda, el mito está figurando. Los resultados se vienen en las elecciones y tantas cosas. Pero considero que los once que estamos aquí no lanchamos contra 150 más, y Dios quiso que se llegamos a pagar. Pero esa forma de respeto de verdad que ya nos queda bien, pongámonos celos, mandemos mensajes coherentes, no digamos aquí una cosa y luego hacemos otra. Aquí se han solicitado mesas de salud, se han solicitado muchas cosas, se han solicitado controles políticos, ¿no? Entonces, presidenta, esa proposición que se hizo en los binarias, dentro de este casado a plenaria, para que se solicitara fuera a las próximas sesiones, que fueron que se solicitaron. Entonces, yo lo que entiendo es que usted va a retomar esa proposición de título de la Camacho y la pasión no supo. Aquí algo extraordinario que sería la voluntad. Y la segunda pregunta mía es, ¿los controles políticos van a ver? ¿Los vamos a poder proponer nosotros o la mesa directiva va a tomar la decisión de proponer cuáles son los controles políticos y ya? Esa es mi dos preguntas. Lo que tiene que ver con la solicitud o la proposición que ustedes hoy, creo que quedó solucionada porque se pidió de que se hiciera de manera urgente ese oficio, que fue una proposición que usted realizó de esta manera, podría conocer. Frente a la invitación que se había hecho a la unidad administrativa, lo dijimos que la instalación de las sesiones extraordinarias se había invitado a la unidad el día 31 de mayo. Recordemos que la clausura del periodo ordinario se hizo en 30 de mayo. De julio. De julio, perdón. Por esa razón, y de pronto se tuvo en cuenta, el día de la clausura se le hizo un oficio por parte de la directiva a la unidad y a la secretaría indicándole que como no se había podido realizar esa fecha se quedaban pendientes para cuando retomaran las sesiones extraordinarias, se pudiera realizar nuevamente la instalación. Y lo otro es que también tenemos que ser claras, diputada de esa, que aquí no se trata de gritar o de ser una falta de respeto o de imponer. Recordemos que aquí todos se comenta votación y si la proposición que realizó el diputado no pasó, somos 11 los diputados que tenemos que votar o debemos hacer esa votación. Hoy Fernando, el diputado Fernando hace una proposición, aún no se ha votado, no sabemos si va a pasar o no va a pasar. Entonces es algo que debemos colocar hoy en consideración. Si por una unidad decimos que en este periodo de sesiones extraordinarias no vamos a llamar a control político, pues propondremos una nueva fecha y se, obviamente que cada uno de ustedes está en la libertad de hacer la proposición de qué secretaría o qué entidad quiere hacer la situación para su respectivo control político. Y como todas las proposiciones, pues, serán sometidas a votación. que no se ha votado la decisión de que no se ha votado. Que no se ha votado en consideración. No me denle a la proposición. Eh, primero que señaló usted y después el diputado a otro lado, es lo siguiente, a mí sí me parece un poco serio que lo que ustedes ayer votaron negativo, hoy les resulta importante que lo pongan a consideración, tienen todo el derecho, claro que sí, nosotros la obligación de respetar lo que en democracia ha decidido la corporación, pero no deja de ser falta de seriedad y un poco irrespetuoso, irresponsable que es en ese tipo de situaciones, y mire, nos trata de ser presentada en la corporación, yo me subo a la solicitud de garantías que solicita la doctora Alexa, porque yo hice una propuesta en el periodo pasado de ordenarias, por cincuenta veces, y a primera cuando tengo ocasión de la situación del técnico, aquí votaron negativo y no se pudo traer a la prioridad de salud, situación que he correspondido a respetado, porque yo he correspondido a respetado que en las posiciones no avanza el problema.